Gracias por ver el video. El propósito que les hicieron de su aguinaldo no ha sido completo. Muchos de ellos solamente han recibido 1.200 lempiras, obviamente que no equivale a lo que ellos ganan. Además, otros de los reclamos que están haciendo es porque le hacen la deducción de su seguro social, pero lamentablemente no tienen este beneficio. Voy a platicar por acá, si se me puede acercar. Ustedes ya han decidido llamar a los medios de comunicación porque lo ven injusto esta situación. Así es, señorita. Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Ávila y hemos decidido hablar con ustedes porque no se arregla nada, sí, lo personal. Aquí en la empresa no se arregla nada. Los están deduciendo 500 lempiras del seguro social y 200 de la tasa de seguridad. Es la política que ellos tienen y desde que uno empieza le sacan seguro social. Por otra parte, estamos reclamando por el aguinaldo, el treceavo mes, que solo está saliendo 1.300 lempiras, base de todo lo que tienen un año, 13 meses, 14 meses, 8 meses y todo. 1.300 parejos. Es lo único que tenemos que decir aquí, pues ellos no... ¿Ustedes esperaban que les saliera completo para poder utilizarlo como cualquier otro hondureño? Correctamente. Es que viene un personal de Tegucigalpa a decirles que el 5 de diciembre íbamos a ir a cobrar el mes de noviembre y una liquidación de 5 meses hasta el 19 de octubre. Y el 5 de enero íbamos a ir a cobrar el mes de trabajo de diciembre y el aguinaldo. Y resulta que ellos lo acreditaron por planilla. Y solo acreditaron 1.300 de aguinaldo. Ese es el reclamo que estamos haciendo. Es decir, vamos a platicar por aquí con otra de las personas. De igual manera, pues usted molesto, incómodo por esta situación. Así es, correcto. Buenos días, Zulicali. Se le saluda de aquí de la Universidad de Valle de Sula, por la cual estamos peleando nosotros nuestros derechos. De la empresa SGS, por la cual las oficinas están en Tegucigalpa, ¿verdad? El reclamo de nosotros es que nos dijeron que los iban a acreditar el aguinaldo hasta esta fecha, imagínense. Y esperamos tanto tiempo y no los acreditaron nada. Y lo que sucede es que tenemos que sacar un voucher de pago en el banco para poder contar, que presentar, para decir que si los acreditaron o no los acreditaron. Pero nosotros fuimos al cajero y al cajero totalmente nos dijeron que no hay nada, pues no hay nada. Solo es el pago que nos dieron y por eso estamos inconformes. Y otra, tengo un año de laborar aquí en la empresa y según me están quitando el seguro y no me lo están dando. Y por la cual vamos a tener problemas por estas cámaras. Y si tenemos problemas, pues ni modo, ya ustedes lo van a saber porque nosotros obviamente vamos a tener problemas por esto lo que estamos haciendo. Pero nosotros estamos peleando nuestros derechos, por la cual somos como 60 compañeros. Por la cual teníamos 18 aquí en la lista que están nombrados ahí, pero por la cual ya se fueron ellos, como que tuvieron temor y se pasaron para el otro lado, ¿verdad? A escuchar la otra reunión, por la cual lo que nosotros queremos es que nos apoyen en eso, ¿verdad? Así es, bueno, estas son las palabras que nos han brindado algunos de ellos y lo que esperamos es como lo han manifestado. Que realmente no vayan a tomar represalias porque a veces lo que hacen estas empresas es cuando ya se les hace un reclamo que les toca su bolsillo, pues tratan simplemente de liquidar a las personas. Y creemos que eso no es justo porque si ellos están trabajando, tienen derecho a su salario. Ahí nos muestran pues el listado de las personas que están saliendo afectadas. Con las imágenes de mi compañero Eduardo del Toro Mengíbar, vamos a regresar nuevamente con ustedes, compañeros, hasta los estudios en Tegucigalpa.